Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colundrina emigró Resafiando al final Que triste luce todo sin ti Los males de las playas se van Se tiñan los colores de gris Hoy todo en soledad No sé si vuelvo a verte después No sé que mi vida será Sienten los celos oscuros de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborrear mi dolor No pido compasión y piedra La historia de ese amor se escribió Para la eternidad El triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabe si pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Me Me No No Oh, 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 oh Hoy quiero assaborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de ese amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que soy Que soy yo y que hablo de ti No saben que pensar en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir